En Oaxaca, los usos y costumbres, o bien dicho, los sistemas normativos internos, regulan nuestra vida en las comunidades. La Asamblea es la máxima autoridad en nuestros municipios, y así lo reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Con su riqueza participativa, construimos acuerdos y elegimos a nuestras autoridades. Participación, diversidad y autonomía. Nuestra identidad, nuestros derechos. Gracias.